Muy buenas. Lo que tienes que saber de los grados de filología es que pertenecen al ámbito de estudio de las lenguas y a la rama de enseñanza de las artes y humanidades. Puedes hacer filología clásica, moderna, románica, hispánica, catalana, inglesa y en los dobles grados se mezcla con historia, traducción, periodismo o comunicación audiovisual. En el ámbito de estudio de las lenguas, además de las filologías, están carreras como traducción, literatura, ciencias del lenguaje, lengua de signos y estudios diversos sobre alemán, árabe, islámico, catalán, español, francés, gallego y portugués, hebreo, inglés, italiano, románico y vasco. Los datos nos dicen que filología es una carrera sensiblemente más complicada que el resto de su ámbito. Si estudias filología, has de saber que tu nota apenas variará una décima de punto. Tardarás cuatro años y once meses en acabar tus estudios y en cada curso se te atascarán 21 créditos, tres o cuatro asignaturas. Ten en cuenta también que 28 alumnos de cada 100 abandonan sus estudios de filología el primer año, pero que si te decantas por un doble grado, esta cifra sube a 40 alumnos, aunque el rendimiento de los que se quedan mejora apreciablemente. Algo es algo. Para más información de filología, dirígete a la página web de Estemáticas o a los enlaces que dejo en la descripción. Adiós.